¡Hola! ¿Cómo están? Yo soy Grace Rosel y estamos a punto de ver el Christmas Celebration 2017 de la Academia Belancasar. Así que estén muy atentos porque les tenemos muchísimas sorpresas preparadas. Y ya lo saben, me pueden encontrar como arroba Grace Rosel y estén listos para ver este Christmas Celebration 2017 al mejor estilo de Belancasar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!